Vamos, se te cambió de guardia, a la derecha Profe, ¿ahí estás grabando? Pues estoy confundida Dale, te encende Sí, ¿no? Sí, ve, dos segundos corriendo aquí, se está grabando, mira 16, 17, 17, si mires de acá a la derecha Vea cómo, lo hago más pequeño, es que está muy grande Ah, no, 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 ya ahí Sí, ahí, ahí está, ya vengo Dale, 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 bastante ya, ya vea, ya vea Yo no sé, de la mano No se mira nada Dale, 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 que van en la mitad de las dos versiones Eso, 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 eso Eso, 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 eso No es tu presente, acá No es tu presente, acá No es tu presente, acá ¡Aprende! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos! Vamos, lo metraste, Caperuza ¿No está bien ustedes? ¡Tocas bien y te quedas en un grupo! ¡Tú te lo dices! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y! ¡Ve, y para atrás de aquí fuera de espacio! Ok Ok Una llave, eso fue una llave ¡Ja, ja, ja! La llave es de ahí ¡Eso es! ¡Eso es! Ojo con las cabezas, muchachos ¡Abradio! 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 ¡Es que me ha visto broker ahora! ¡Abradio! ¡Buenos Doingos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!